¿Pero creen que es posible limpiarle los dientes a una ballena? Pues un pueblo en Japón así lo hace, se trata de taiji. Lo hacen cada año para sensibilizar a la población sobre la importancia de tener una dentadura sana, como la de estas ballenas piloto. Taiji es un conocido puerto ballenero y allí estas tres ballenas abren la boca para que sus cuidadores les limpien los dientes tres veces al día durante el mes de junio con unos cepillos adecuados a su trabajo. ¡Qué juiciosas y qué hermosas!